Traders, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un vídeo súper interesante Vamos a hablar acerca de la estrategia Cyber Bullet de ICT Esta es una estrategia reciente, algo que él acaba de hablar hace muy poco tiempo en sus espacios en Twitter Y que muchas personas me han pedido, se las traigo completamente en español para aquellos que no la entienden Aquí les voy a desglosar paso a paso en cómo se opera, cuál es el patrón que buscamos, en qué mercado lo buscamos, en qué horario lo buscamos, en qué time frames Lo vamos a buscar, el paso a paso lo van a tener en este vídeo muchachos Antes de iniciar quiero invitarlos a que ingresen al grupo de Telegram, al canal de Telegram Aquí en la descripción de este vídeo van a encontrar el link para que puedan acceder Van a encontrar ahí en nuestro canal de Telegram que compartimos señales de nuestro grupo privado de trading De muy alta efectividad, señales que yo personalmente mando Y en algunas ocasiones también damos acceso a nuestra sala de trading privada Para que se unan de manera gratuita y operen en vivo junto conmigo Así que sin más preámbulos traders vamos a empezar Lo primero que tenemos que tener en cuenta muchachos son los parámetros operativos Parámetros operativos En este caso, primero muchachos Es una estrategia que se opera en un minuto Se ejecuta la entrada en un minuto Listo Segundo muchachos Segundo El time frame en el que operamos Ok O bueno, más que time frame sería el horario Ok El horario operativo Es De 10 de la mañana A 11 de la mañana Ok 10 de la mañana, 11 de la mañana Horario de New York Tercero muchachos Tercero Es importante que tengan en cuenta que es una operativa scalping Ok Deben tener muy en cuenta eso Listo Operativa scalping Cuarto Es una estrategia que está diseñada para operarse en índices o futuros Ok Índices o futuros Por lo tanto, esto no lo vamos a operar en divisas No se opera Ok No sirve para divisas ni criptos Solamente índices o futuros Personalmente le recomiendo el Nasdaq Y le recomiendo el Dow Jones Son los dos índices que yo recomiendo El Dow Jones porque lo ha operado ICT muchas veces Y es el que más opera Y Nasdaq porque yo lo he probado en Nasdaq Y yo de hecho opero Nasdaq en futuros Ok Esto es lo que debemos tener en cuenta dentro de los parámetros operativos de la estrategia como tal Es una operativa en scalping Se utiliza para índices o futuros En específico y personalmente recomiendo Nasdaq Y Dow Jones El horario en el que vamos a operar va a ser de 10 de la mañana hasta las 11 Solamente tenemos ese rango de una hora para buscar la entrada Para buscar el patrón y ejecutar Las entradas se toman en un minuto Listo Ahora ¿Cuáles son las reglas de la estrategia? De las de estrategia Sencillo muchachos Lo que vamos a hacer primero es Una vez el precio ingresa Una vez El precio Ok Está dentro Del rango horario Vamos a marcar Las zonas De liquidez próximas Ok Las zonas de liquidez próximas Y aquí puede ser una buy side liquidity Una sell side liquidity Cualquiera de las dos ¿Listo? Luego Esperamos Una Toma de liquidez Ok Y seguido de eso Una reversión Del precio Hacia la siguiente Sell side liquidity O buy side liquidity O zona de liquidez Ahora Ahora Esto Vamos a colocarlo como un cuarto paso Porque se me olvidaba Que Después de que Nosotros tengamos esa reversión Vamos a buscar Un market shift Ok Un market shift Vamos a buscar eso Luego esperamos una Reversión del precio Hacia la siguiente sell side liquidity O buy side liquidity O zona de liquidez ¿Listo? Ahora Luego de que identifiquemos Esa reversión del precio Y que nos haya hecho un market shift Vamos a tomar Vamos a buscar O a identificar Un Fair value gap Ok Vamos a identificar Un fair value gap Y nosotros Entramos al retroceso De ese FBG Ahora Parámetros de entrada Y de salida por stop loss Y take profit ¿Listo? El take profit En la siguiente zona Zona de liquidez O Si está muy lejos Podemos hacerlo En el 2 a 1 ¿Listo? En el 2 a 1 Y el stop loss Lo vamos a situar Por encima Del FBG Para una gestión agresiva Y Por encima Del último Swing high O low Para una gestión Conservadora Muchachos Así Ahora Quiero Aclararles Ciertos puntos Primero Este es un patrón Que según nos cuenta El mismo ICT Es un patrón Que sí o sí Muchachos Se va a presentar Todos los días No hay día En el que no se presente Este patrón Que vamos a buscar Todos los días De hecho El día Hoy viernes Que estamos grabando Este video Que estoy grabando Este video En nuestra sala De trading En vivo Tomamos la entrada En futuros En el mercado de futuros Con esta estrategia Ahora que pasemos Al mercado Para explicarles Las reglas Como tal De la estrategia Se van a dar cuenta Como tomamos la entrada El día de hoy Ok Segundo muchachos Que se presente Todos los días El patrón No quiere decir Que siempre va a dar Resultados positivos El mismo ICT Lo dijo Es simplemente Un patrón operativo Que Primero Pues requiere De mucho tiempo De estudio Requiere que lo estudies Requiere que lo practiques Para que puedas empezar A entenderlo mucho mejor Y segundo Es un patrón Que Como Como les estaba diciendo A pesar de que se presente Siempre No tiene una efectividad Del 100% Ninguna estrategia Del trading Tiene una efectividad Del 100% Así que Es un patrón Que puede fallar Ok Puede fallar Ahora Se me pasaba También comentarles Dentro del take profit No necesariamente Tenemos que buscar Dos a uno También podemos hacer Trabajar con una gestión Uno a uno ¿Listo? Esto va a depender Mucho de ustedes El tema de gestión Va a depender Mucho de ustedes Sí Quiero hacer un hincapié En esto Muchas personas Sé que van a encontrar Muchos videos Y de Digamos que De muchas personas Explicando esto Tal vez en inglés El mismo ICT En uno de sus videos Digamos que De alguna u otra forma Lo explica Pero Digamos que también En donde más se habló De esto Fue en el espacio En Twitter Sin embargo Todavía hay personas Que lo aplican De manera diferente Hay personas Que lo entienden De manera diferente Yo lo entendí De la forma En como se lo voy a explicar Ahora Y así me ha servido Y me ha funcionado A la perfección ¿Listo traders? Entonces Sin más preámbulos Vamos a pasar al mercado Vamos a analizar Lo que sucedió Con el Nasdaq El día de hoy Y les voy a mostrar La forma en como Yo tomé Esa entrada Muy bien traders Ya nos encontramos acá Y lo primero Que nosotros Debemos hacer Es ubicarnos En el inicio ¿Ok? En el inicio Del rango horario Donde vamos a operar Sabemos que Empezamos Desde las 10 Entonces Yo coloco una línea Aquí Esta vela de un minuto Me marca las 10 Aquí inicio Esta fue la vela De apertura Desde aquí en adelante Tenemos para buscar Nuestra oportunidad de entrada Ahora Importantísimo traders Importantísimo Si nos damos cuenta Nuestras zonas De neutralización Las tenemos aquí Aquí está Vamos a marcarla nuevamente Para que la puedan identificar Estos máximos El mercado los liquidó Con esta vela De acá dentro Y aquí tomó La liquidez De estos De estos máximos De acá Si se pueden dar cuenta Aquí está la mecha Y el mercado Nos hace Un market shift Luego de eso Luego empieza a reversar Miren la fuerza Que llevan estas velas bajistas Y digamos que De una u otra forma Diciéndonos Que hay bastante volumen Que hay bastante interés bajista Y que el mercado Está empezando a desarrollar Un movimiento bajista Aquí De esta forma Podemos también Marcar el Market shift Que se da En esta área Y lo podemos marcar Ahí tenemos Market shift Tenemos acá Una Toma de liquidez Ok Toma de liquidez Market shift Y ahora Empezamos a identificar Que traders Empezamos a identificar Un FBG Ahora El market shift Si Somos de pronto Un poco más Si nos enfocamos Un poco más En identificar Esta estructura Bien Realmente no lo tenemos Aquí Lo tenemos acá Así fue como Nosotros lo hicimos En vivo El día de hoy Ahora Empezamos a buscar Un FBG Y nos damos cuenta De lo siguiente Muchachos Nos deja un FBG En esta área Y nos deja A continuación Distintos niveles De FBG Nos deja otro aquí Y así sucesivamente Nosotros empezamos A identificar Zonas de imbalance Zonas de imbalance Ahora tenemos Esta de acá Traders Algo En lo que quiero hacer Énfasis Siempre cuando tengamos Esto Y aquí tenemos Otro FBG También Siempre cuando tengamos Distintos FBG Vamos a tomar Siempre El más cercano Ok ¿Por qué vamos a hacer esto? Y aquí se van a preguntar Seguramente Jason Pero en este caso Que tengo un FBG aquí Otro aquí Otro acá Y otro acá ¿Cuál debo tomar? Mi respuesta es la siguiente Toma el más cercano Porque a ti Nada te garantiza Que el precio Va a venir a buscar Un FBG acá O que va a venir A buscar el de más arriba Obviamente Mientras más arriba En este ejemplo específico El precio llegue a tomar Un FBG Pues mucho mejor Para nosotros Porque el rango O el margen De riesgo Beneficio Va a ser más beneficioso En este caso Aquí nos deja el FBG Y aquí tenemos entonces Nosotros que posicionarnos Aquí Yo el stop Los maneje Por encima De este FBG Y en el inicio De el de acá Y el take profit Lo maneje Hasta Los mínimos O hasta este Esta zona Que está acá Que es una zona O que es básicamente Una sell side liquidity ¿Ok? Tenemos esta sell side liquidity Aquí Y ahí Podríamos salir finalmente Por take profit Y si se dan cuenta El precio llega Sin ningún tipo de problema A liquidar estos Mínimos Ahora muchachos Es importante también Que si ustedes No quieren esperar La sell side liquidity Aquí tienen varios niveles Donde el mercado puede liquidar Si se dan cuenta Todo esto también Es una sell side liquidity Entonces es una zona Donde puede neutralizar Aquí Aquí hay stops De traders Retail Que están situadas Básicamente En largos Entonces El mercado va a empezar A liquidarte Todos estos niveles Y tú puedes salir En cualquiera de esos Esto va a depender mucho De cómo tú quieras gestionar En este caso Nosotros el día de hoy Tomamos una entrada Uno a uno Por ser viernes Y salimos rápidamente Esta fue la vela Que nos sacó Nosotros entramos acá Activó Empezó de pronto A consolidar un poco Y finalmente nos saca Con esta vela de acá Que nos da el movimiento Y nos permite Irnos del mercado Uno a uno Así que traders Estas son las reglas De esta forma Se trabaja Este patrón Es bastante sencillo Pero bastante eficaz Los invito A que le hagan Best testing A esto A que lo prueben A que lo estudien Si les gusta Si se sienten cómodos Lo pueden adaptar Como su operativa Y pueden incluso Mejorarla De acuerdo A los estándares Operativos De cada trader De cada uno De ustedes Espero que les haya gustado Traders No se olviden De darle like A este video Activar la campanita Y suscribirse Para que no se pierdan Los próximos videos Sin más nada Que decir traders Chao chao